Bienvenidos al mundo sensual y prohibido de la lambada. En estos vídeos, exploraremos la sensualidad y el atractivo cultural de este baile prohibido. Prepárense para sumergirse en la pasión y el misterio de la lambada. Descubriremos cómo este baile ha desafiado las normas y se ha convertido en un símbolo de sensualidad y libertad. A continuación, nos sumergiremos en la coreografía única y los movimientos seductores de la lambada. Cada paso cuenta una historia de pasión y deseo, atrayendo a aquellos que buscan la emoción del baile prohibido. No podemos ignorar la influencia cultural de la lambada. Exploraremos cómo este baile ha dejado una huella indeleble en la música, el cine y la moda, inspirando a generaciones enteras. Descubriremos cómo este baile continúa desafiando las convenciones y manteniendo su atractivo sensual y misterioso. ¡Gracias! ¡Gracias!